Ahora sí, vamos a ver si tenemos la posibilidad de ver estas imágenes que yo decía hace un ratito, nos emocionaron, nos hicieron vibrar como pocas veces en la vida. Es un momento histórico, inolvidable, que se registraba en el año 1993. Un día como hoy, 1993, seguramente muchos memoriosos ya estarán cayendo en cuenta. Estamos hablando del momento en el que Bolivia sellaba su pasaporte para poder participar por primera vez, clasificando por primera vez a un Mundial de Fútbol. Si bien había participado en los Mundiales del 30 y del 50 por invitación, era la primera vez que Bolivia, por méritos propios, diríamos, por clasificación, llegaba a un Mundial. Fue justamente un día como hoy, el 19 de septiembre del año 1993. Ahí lo tienen al técnico, el vasco Javier Azcargorta, que decía, se termina, se termina y se terminó, y se terminó. Con ese empate, era el puntito que le faltaba a Bolivia para asegurar su clasificación al Mundial del 94, al Mundial que se disputó en Estados Unidos, y que bueno, pues desató la euforia, no solamente allí en el Ecuador, donde se jugaba este partido, fue de visitante que Bolivia aseguró su clasificación, sino en todo el territorio nacional. La locura, el desborde, fue tremendo, fue demasiado, fue un rosario de partidos extraordinarios, en los cuales, por ejemplo, entre otros, se le ganó al Brasil aquí, en un memorable encuentro, en fin, momentos bellísimos, que nos llevan a, sin duda, una de las epopeyas del fútbol nacional, que fue clasificar al Mundial. Y bueno, si ustedes han reparado en el detalle, en esta primera imagen, la primera imagen que veíamos justamente, en la conquista del gol, de ese empate 1 a 1, aquí, vean ustedes, este es el remate que hace Erwin, que rebota y le llega, vean ustedes, ahí está. Y el artífice, el autor de este golazo, el autor de este golazo, que sale corriendo, y la cámara no sé dónde se fue, lo dejó, lo dejó por un ratito, pero ahí vuelve enseguida, ahí se durmió el director, pero ahí vuelve, ¿no es cierto? Y obviamente, el momento deseado, el momento esperado, que fue justamente, pues, abrochar la clasificación a Estados Unidos, ¿sí? Estamos en contacto, vía Zoom, con justamente el autor de ese gol, con la persona que ese día nos hizo llorar, nos hizo emocionar, hizo que nos abracemos, hizo que nos sintamos tan orgullosos de ser bolivianos. No sé si ya lo tenemos, podemos verlo en pantalla. Le mando un abrazo grandote, querido William. Viejo, no sé si has estado viendo estas imágenes, tus primeras sensaciones, me imagino. Yo ahorita estoy así, así, con la piel de gallina. Me imagino tú, hermano querido, tantos años después. Un abrazo grandote, gracias por compartir estos minutitos con nuestra audiencia. William, querido, un abrazo muy fuerte hasta Cochabamba. De igual manera, un abrazo gringo, un gusto poder estar en tu programa. Y pues, ver esas imágenes, a uno se le pone la piel de gallina. Y recordar hace tantos años que esa selección fue un factor de unidad de todos los bolivianos, donde nos unimos todos, sin distinción de clases sociales, sin distinción de partidos políticos. Entonces, fue increíble la forma como se unió esa vez todo Bolivia entera. Definitivamente. Contale un poquito a la gente, quizás gente joven que no necesariamente ha conocido todo el recorrido. Pero fue, diríamos, el cherry sobre la torta, el puntito que nos faltaba justamente para sellar el pasaporte a Estados Unidos. Pero vino de una serie de partidos, ¿no es cierto? Entiendo que tú terminaste siendo el goleador de esa eliminatoria, ¿verdad, William? Sí, necesitábamos ese punto y ese punto logramos conseguir en Ecuador, en Guayaquil. Donde tuve la suerte y tuve, por supuesto, estuve en las oportunidades de gol que generaba en general todo el equipo. Había un complemento entre todos nosotros. Yo estaba siempre presto a cualquier rebote, a cualquier situación que vaya a ser de poder concretar un gol. Y nos conocíamos tanto que sabíamos quién tenía que hacer un paso entre líneas, quién tenía que rematar al arco. Y quién sacó del beneficio de los remates al arco de Platini Sánchez fui yo, porque de rebotes creo que metí tres goles. Uno a Ecuador, en la ciudad de La Paz, de Palomita. Otro en Montevideo, en Uruguay. Un tiro libre de Platini Sánchez al arquero del rebote y llego a empujarla. Y esta, que es un remate de Platini Sánchez, que sale de rebote también prácticamente a mis pies y logro concretar el gol de clasificación al Mundial. Correcto. Tu víctima favorita en esa eliminatoria fue Ecuador, ¿no es cierto? Porque justamente el gol con el que le ganamos acá a los ecuatorianos lo hiciste tú. Y después el empate necesario, imprescindible en ese momento para clasificar, también lo hiciste tú. Enseguida vamos a ver el otro gol, el que hiciste en La Paz, como tú dijiste, de Palomita tras capturar un rebote. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo fue la noche previa al partido con Ecuador? ¿Qué se decía? ¿Qué se hablaba? ¿Se sabía de la enorme responsabilidad que había, de la presión, obviamente, que existía sobre la selección? Porque ese es el partido de vida o muerte. ¿Cómo lo vivieron ustedes? ¿Cómo estaba en el grupo? ¿Cuál era el ambiente que se vivía? ¿Qué les decía el Vasco en esas horas previas al partido allá en el Ecuador? Que yo recuerde, no había nervios, no había tensión ni nada por el estilo. Más o al contrario, estábamos tan confiados en nuestra capacidad de que teníamos que jugarlo el partido de la misma manera que siempre lo habíamos hecho. Porque había un eslogan que manejaba Ascar Gorda, pase lo que pase, sigan igual. E incluso habíamos perdido contra Brasil una derrota catastrófica allá en Recife, en Brasil. Pero pese a todo eso, estábamos muy confiados en que podíamos conseguir un resultado. Por tanto, yo personalmente no me quitó el sueño, descansé muy bien, estaba confiado en mi capacidad y en la capacidad de mis compañeros. Creo que nos complementó mucho las charlas que nos hacía Ascar Gorda. Ascar Gorda manejaba un libro que se llamaba Hombres para el Fútbol. El autor era Santiago Coca, un español que hacía una aproximación psicológica a la vivencia del jugador del fútbol. Nos sacaba de dudas de las vivencias que teníamos durante el desarrollo de un partido. Aspectos como el yo social, el yo mismo, el yo público. Aspectos como la voluntad. Voluntades en un grupo colectivo hay distintos tipos de voluntad. Hay voluntades medrosas, hay robotizadas, hay mediatizadas, hay insuficientemente motivadas. Y lo que hizo Ascar Gorda es conjuncionar todo ese tipo de voluntades en una voluntad colectiva, de equipo. Por tanto, estábamos muy seguros de que podíamos clasificar a un mundial. Seguro que sí. Esa fue la noche antes. Y la noche después, William, ¿pudiste pegar los ojos esa noche? ¿Cómo fue el festejo? ¿Qué fue lo que pasó ese mismo día de la clasificación? No, ese mismo día de la clasificación había un vuelo charter. En esa época era el lloyde aéreo boliviano todavía, que donde había más gente que nos habían seguido a ver ese partido dentro del avión. Y pues la fiesta comenzó ahí dentro del avión porque compartían las azafatas. Se empezaron a sacar las bebidas que normalmente no se da en un vuelo normal comercial. Y la gente festejaba dentro del avión. Creo que ese avión venía un poquito rebotando porque incluso saltaban dentro del avión porque era una enorme alegría el haber clasificado ese mundial, pese a las adversidades que habíamos tenido. Porque previo a esa clasificación, previo a ese empate, ya nos habían robado un partido en Montevideo, en Uruguay. Podía haber sido ya nuestra clasificación allá. Empatando uno a uno y sobre la otra nos hacen un gol de posición adelantada. Se hablaba de que a la FIFA no le convenía que vaya a Bolivia. Preferían que vayan las elecciones de siempre porque comercialmente era favorable para la economía de la FIFA. Entonces había muchas adversidades. Por tanto, fue una enorme alegría el llegar al alto de la paz a la una, dos de la mañana o tres de la mañana. Creo que era. Recuerdo muy bien que había bastante neblina, pero la cantidad de gente que nos habían esperado hasta esa hora. El bus no podía recorrer, no podía avanzar porque la gente se subió encima del bus y zapateaban, gritaban, saltaban de alegría. Y el recibimiento que nos dieron en la ciudad de La Paz, pese a ser de madrugada, habían papeles picados que botaban desde los edificios de La Paz y era enorme la alegría. Llegamos al hotel, en el hotel había mariachis que pues terminaron con el festejo. Incluso la gente del penal de San Pedro ahí salían a lo alto de las paredes a festejar porque nosotros estábamos en un hotel frente al penal de San Pedro. Lo recordamos perfectamente, era un hotel bien modestito, ¿no? Modestito. Modesto, modesto, sí. Exactamente. Yo me acuerdo las condiciones en las que ustedes trabajaron, todo el tema de los premios y todo aquello. Y claro, uno mira casi 30 años después y dice, qué diferente que era en ese momento, ¿no? Si bien ustedes eran profesionales, vivían de eso, ¿no es cierto? Pero evidentemente estábamos en otro tiempo. Yo recuerdo, William, no sé si tú lo tienes presente, la silbatina con la que se fueron a España a hacer justamente la preparación en el centro de alto rendimiento. Yo no me acuerdo con quién jugaron, creo que con Cobreloa. Con Chile, con un equipo de Chile. Con un equipo chileno, pero me acuerdo cómo silbaba la gente en el Siles ese día, les gritaba barbaridades, fuera Ascar Gorta, váyanse todos, etcétera. Y de pronto, ¿no es cierto?, al poquito tiempo, toda esta maravilla y esta alegría que hizo que se olviden esos otros momentos. Una selección que vivía regida por la austeridad, ¿no es cierto?, el compromiso. En fin, muy distinto a lo que se viene viviendo en estas últimas eliminatorias, ¿no? Sí, sí, sí. Nuestros, recuerdo muy bien que en esa época no había todavía teléfonos celulares y teníamos que hacer cola en una cabina telefónica para poder hablar desde el centro de alto rendimiento de Barcelona para hablar con Bolivia. Y 100 pesetas se nos iba, pues, volando y simplemente saludábamos a la mamá o a nuestras esposas, saludar cortito, porque no teníamos plata, nuestros viáticos eran a lo mínimo, que solamente nos alcanzaba para tomar el tren de ahí de San Joan, ir a Plaza Cataluña, dar una vueltita por la Zambla. No podíamos comprarnos un sándwich o tomar un café ahí en los cafés que hay sobre la Zambla o Plaza Cataluña. Íbamos hasta el puerto ahí de Barcelona, media vuelta y nuevamente al tren y volver nuevamente al enchenamiento. Por tanto, era austero, era mínimo lo que ganábamos, pero nos sirvió bastante porque nos templaron el carácter, aprendimos a sufrir y eso nos dio aliento como para poder mejorar. Jugamos bastantes partidos, Barcelona era nuestro centro de concentración, de ahí salimos a jugar a Zumanía, a Bucarest, fuimos a Grecia, a Atenas, fuimos a Irlanda del Norte, fuimos a Reykjavík en Islandia, a la India, Madras, antes del inicio de todo eso, también con una delegación a jugar un torneo y nos sirvió bastante para volver y jugar una eliminatoria que nos dio la clasificación al Mundial. Seguro que sí. Te cuento, William, estoy viendo acá mi... Tengo un librito donde habla justamente de la historia del fútbol nacional y aquí hace una referencia al campeonato sudamericano del 63, que hasta la clasificación que lograron ustedes justamente un día como hoy, hace 29 años, era la máxima conquista del fútbol nacional. Te cuento, fue el día en el que Bolivia, jugando justamente en Cochabamba, le ganaba 5-4 al Brasil y se hacía campeón sudamericano de fútbol. Fue el 31 de marzo del año 63. 31 de marzo del año 63. Significa, William, que el 31 de marzo del año que viene se van a completar 60 años, 60 años del campeonato sudamericano del 63. 60. Y fíjate tú qué increíble que el 19 de septiembre del año que viene van a ser 30 años, 30 años de que ustedes, con tu gol allá en el Ecuador, lograron clasificar a Bolivia a un Mundial. La segunda conquista más grande del fútbol nacional. Y la pregunta que me hago, William, y quiero que me ayudes a reflexionarla, vamos a tener que esperar 30 años para volver a tener una alegría tan fuerte de parte del fútbol, que ya van, por cierto, ¿cuántos? Fíjate, del 94, ya van a ser pronto los 30, parece que nos vamos a otros, no sé, ojalá que no sean otros 30. A ver, sí, han pasado, después de la clasificación del 63, pasaron 30 años para tener una alegría de nuevo de los bolivianos con la clasificación. Y después ahora han pasado 29 y al año son 30. Yo soy optimista, gringo, cada vez que comienzo una etapa de la selección boliviana soy optimista, tengo un pensamiento positivo, pero sí critico y censuro cuando las cosas se hacen mal. ¿Por qué soy positivo ahora? ¿Por qué me ilusiono? Porque durante el año 1989, para las eliminatorias del Mundial de Italia, por un gol de diferencia no clasificamos al Mundial, simplemente por un gol de diferencia. Pero en esa época estaban jugadores como Chichis Romero, Eligio Martínez, Tano Fontana, el Perro Vargas, gente que ya tenía sus años con experiencia en anterior salivador, y aparecimos ahí Marco Echeverri, Lucho Cristalbo, Álvaro Peña, yo, que teníamos una edad más o menos entre los 25, 26 años. Y cuatro años posteriormente, ya con la nueva generación como Jaime Moreno, Juan Manuel Peña y otros, logramos clasificar a un Mundial. Y yo veo las edades en esta nueva convocatoria de la selección boliviana. Los más mayores son Lampe y Martins, que tienen 35 años. Los demás están fluctuando entre los 26 y 30 años. El único joven es Velasco, John Jairo, con 18 años. Entonces, estamos en una transición de una eliminatoria a otra eliminatoria, que por supuesto tendría que darnos ya la clasificación con la gente de experiencia que ha jugado la anterior eliminatoria, y con los chicos nuevos que nuevamente han sido convocados, seguramente con una preparación adecuada, con un apoyo logístico, con una planificación de parte de la Federación Boliviana, que es lo que me preocupa, porque hasta el momento no vemos un campo deportivo donde pueden llenar la selección boliviana, pero si hay ese apoyo y hay esa visión de parte de los dirigentes de la Federación Boliviana de Fútbol, podemos clasificar para esta siguiente eliminatoria. ¿Por qué? Porque se ha aumentado el cupo de clasificados en Sudamérica. Va a clasificar uno más, por lo que en los anteriores Mundiales clasificaban creo que cinco o seis, algo por ahí. Ahora van a aumentar un cupo más. Caramba, Bolivia tiene que clasificar. Y por ese antecedente que te voy diciendo, en esa transición de experiencia y de juventud, estoy seguro que vamos a clasificar esta próxima eliminatoria. Ojalá que así sea. William, entiendo, no sé si tú sigues con pelota, ¿estás con pelota de trapo? Sí, sigues, ¿no? ¿Con la escuela? Sí, sí. ¿Sigues con la escuela? Sí, seguimos. Correcto. Seguimos, seguimos, seguimos. Correcto. Lo dices así como... Perdón. No, te digo, lo dices así como triste, como si seguimos, como si estuvieras hablando en el desierto. ¿Cómo es esto de hacer divisiones menores en Bolivia? Que es, por cierto, diríamos, no sé si la única llave o seguramente la más segura para poder avanzar en el fútbol a nivel internacional. ¿Cómo es eso de hacer divisiones menores en Bolivia? Cuéntanos. El grave problema son los campos deportivos. Hemos intentado conseguir terrenos propios. Lamentablemente, no hemos podido conseguir. He estado trabajando 10 años en un hogar de niños donde hice dos canchas de fútbol. Lamentablemente me han sacado de ahí porque, increíble, Wilsterman se fue con las divisiones menores y me sacaron de una cancha que yo hice como un trabajo social en ese hogar de niños. Se llama la Casa de los Niños. Hice dos canchas de fútbol. Pero le calentaron las orejas al italiano y se fue un club alianza y el Wilsterman de las divisiones menores se fueron a un campo deportivo donde yo hice con mis propios recursos. Por supuesto, no me he respaldado con documentación, pero hice un trabajo social, que es lo que me había pedido el dueño de esa fundación. Me sacaron. El grave problema es eso, campos deportivos. Necesito un campo deportivo. Tengo cinco o seis chicos que ya han debutado como subventes en clubes profesionales de Cochabamba. En Wilsterman han debutado dos, en Palmaflora ha debutado uno, en Vinto ha debutado uno. Tenemos unos cinco o seis chicos que hemos aportado al fútbol profesional. Eso nos da la tranquilidad de que estamos haciendo bien las cosas, pero necesitamos un campo deportivo. He tocado las puertas, tal vez el gobierno podría darme un comodato. Lamentablemente no hay respuesta de parte del gobierno. Sería lo ideal que a nosotros que hemos hecho bastante en el aspecto futbolístico nos den esa ayuda. Estamos buscando con 200 mil dólares un campo deportivo que sea ideal. No conseguimos porque los terrenos se han vuelto muy caros acá en Cochabamba. Mi hijo es el interesado en este momento, Rodrigo, que está jugando en All White Ready, en el poder comprar unas dos hectáreas, pero 200 mil dólares no nos alcanza para poder comprar acá en Cochabamba. Incluso estamos viendo la posibilidad de ir a Santa Cruz, porque en Santa Cruz los terrenos son mucho más baratos, pero dejar pelota de trapo nos duele porque es un legado que mi padre nos ha dejado. Por tanto, tenemos el compromiso de, ante todo tipo de adversidades, seguir para adelante. Tenemos ocho clubes en la asociación de fútbol, la categoría 6, 7, 8, 9, la categoría 11, 12, la categoría sub-15, sub-17 y primeras de ascenso, que es una categoría hasta los 24 años. Contra viento y marea seguimos, pero con la satisfacción de que estos niños nos dan alegrías y nosotros con la satisfacción de que más que fútbol les damos condiciones y les damos valores que seguramente les van a servir para su futuro profesional, sean de jugadores de fútbol o sean profesionales en otra rama. Definitivamente. William, francamente quiero agradecerte mucho la gentileza que has tenido de aceptar esta invitación. Ha sido un buen momento para un poco rememorar ese gran día que hemos tenido acá en Bolivia. Fue un día de fiesta, pues ustedes saltaban en el avión y hacían que haya turbulencia ya en las alturas. Te cuento que aquí en tierra era una fiesta total. Es decir, la gente esa noche no se fue a dormir, salimos todos a festejar. Fue realmente un momento inolvidable que se ha vivido ya pronto, serán 30 años, pero parece que fuera ayer y obviamente hoy tenemos las ganas de que eso se pueda repetir. Hablo con mucha gente joven que me dice, yo también quiero tener esa sensación, quiero tener esa emoción que han sentido ustedes de poder haber llegado a una instancia como el Mundial. Así que, bueno, esperemos, me sumo a tu optimismo, a ratos piensa uno que no necesariamente estamos haciendo las cosas de la mejor forma, pero bueno, sigamos apostando a que el fútbol otra vez nos devuelva la sonrisa. Querido William, quedamos aquí a las órdenes, lo que tú necesites, lo que tú dispongas, nos va a encantar amplificar tus actividades. Escuela de Trapo tiene que seguir adelante en Santa Cruz, en Cochabamba, donde se encuentre. Tú lo has dicho muy bien, un legado de mi papá que no puedo de ninguna manera abandonarlo. Así que, bueno, pues en ese intento de seguir adelante, pues cuenta con nosotros. Te mando un cariñoso abrazo, todo mi respeto y afecto por ti, como siempre. Y qué bueno que Rodrigo esté ahora, entiendo que lo han convocado a la selección. Espero desearle lo mejor y que ojalá vaya por la huella del gran William, ¿no es cierto? Ojalá. Gracias, gringo. Te agradezco. Rodrigo va a ser aporte a la selección por la experiencia de años que ha estado jugando al fútbol. Y, bueno, agradecerte por esta entrevista, el compromiso de seguir trabajando, de no desmayar. Pese a las adversidades, vamos a seguir para adelante. Yo sé que en algún momento vamos a tener un campo propio y vamos a poder hacer muchas más actividades, torneos competitivos, que es lo que necesita nuestra niñez. Fútbol a la medida de los niños, no con fútbol a la medida de los mayores, con reglamentos especiales para niños, que ellos tengan una mejor formación que nosotros hemos tenido. Y estoy seguro que pronto vamos a clasificar nuevamente a un mundial. Un abrazo, gringo, y un abrazo a toda la gente de tu audiencia. Muchísimas gracias. William Ramallo, hemos tenido el placer de compartir con él estos minutitos y lo vamos a rememorar una vez más. Este es uno de los relatos que se hizo, entiendo que es el de Radio Deportes, de los hermanos Echavarría, con imágenes de P.A.T., ¿sí? El gol con el que Bolivia sellaba su pasaporte para ir a Estados Unidos 94, al Mundial de Estados Unidos en 1994. La emoción que ese día prácticamente nos enloqueció a todos los bolivianos y bolivianas. Lo vamos a recordar, ¿sí? Un minuto cumplido en tiempo adicionado. Avanza Bolivia, el juez controla su reloj. Último ataque, va a ir al remate, platinizante, se levanta, arrebató, pega en un hombre, entra a raballo. Atención, puede llegar al gol, tiro, gol. Gol. Gol boliviano. Gol boliviano, William Ramallo, remate decidido al arco. Tras la jugada de Sánchez y en un minuto y medio de tiempo adicionado, establece la apertura de cuenta. El goleador del grupo, William Ramallo, en el estadio monumental de Guayaquil, abre la cuenta. Bolivia 1, Ecuador 0. 40 segundos de tiempo adicionado. Juega sobre su terreno el equipo cotoriano. Controla su reloj, el árbitro va a terminar el partido. Sí, qué momento. Buenísimo, ahí está, obviamente, la locura que se desata tras el pitazo final. William, volvemos con William. Oye, no quiero despedir, no quiero que acabe este momento. Sigue ahí William, creo, ¿no? Sigue William ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Hermano querido, piel de gallina se llama esto, piel de gallina. Sí, igual, de igual manera, de igual manera, siento lo mismo, en verdad. Algo rato vamos a clasificar, Gringo, vamos a clasificar, hay que seguir trabajando, hay que sacar a los malos dirigentes y hay que cambiar, todos, todos. Creo que hacerse un autoanálisis en qué estamos fallando y que cada uno enmiende su error y vamos a tratar de aportar con lo que más se pueda. Ojalá nos tomen en cuenta nosotros. Muy pronto nos están borrando y hay gente que está manejando divisiones menores de la selección boliviana. A mí me corresponde, yo son bastantes años que trabajo y lamentablemente no hay esa oportunidad. Ellos esperan que uno vaya a golpear puertas. Lamentablemente a veces no tenemos ese carácter de ir a sobarle el saco a nadie, pero creo que nosotros hemos trabajado y podríamos transmitir toda la experiencia que hemos tenido en beneficio de nuestra selección boliviana, pero de la selección menores. Queremos un proceso, podríamos hacernos cargo todo lo de la selección del 94 y aportar, por supuesto, un trabajo interesante. Tenemos el CAR, el Centro de Alto Rendimiento de Villa Tunari, y saquemos de provecho ese CAR, porque es un lugar ideal para trabajar con divisiones menores. Seguro, William. Ojalá se escuche este pedido que has hecho tú, al que nos sumamos, obviamente. Sería bueno que le den a las personas que conocen, a las personas que han estado transitando este camino, la posibilidad de trabajar. Es básicamente eso. Todo lo que puede transmitir, todo lo que puede enseñar una persona como tú, que ha resultado goleador de esa eliminatoria, que podría empezar simple y llanamente al encontrarse con los niños, mostrándoles, diciéndoles, miren, señores, este videíto, por favor, en dos minutos, este soy yo, su profe. Imagínate, una maravilla para los chicos, un estímulo, ¿no es cierto?, un motivo más para que vayan adelante en su carrera de futbolistas. Ojalá llegue pronto ese momento, William, y se deje en manos de los que saben las grandes necesidades del fútbol nacional, que se pare un poquito la improvisación, el amiguismo, y lo que tú has dicho, y en eso también destaco mucho tu carácter, tú has tenido un carácter quizás un poco difícil, quizás, ¿no es cierto?, una persona que nunca fue obsecuente, que nunca estuvo chupándole las medias a nadie, tú eras un hombre muy frontal, siempre te hemos recordado así, lo que te dignifica y te valora mucho más. Pero claro, eso en estos tiempos en los cuales la salamería, el chupamedismo y ese tipo de actitudes son las que te hacen ir adelante. Es una pena realmente que no se valore el otro y se privilegien este otro tipo de cuestiones. Otra vez, William, un abrazo grande, quisiera quedarme contigo charlando toda la mañana para recordar eso y hablar de un futuro que nos espera, pero si sabemos dar los pasos adecuados y posiblemente sin tu presencia no sean los mejores pasos los que se estén dando. Hay mucha gente como tú que está trabajando hace años y creo yo que merece una oportunidad. Y no es cuestión de que ustedes vayan a arrugarse, a pedirse, a ponerse de rodillas, se trata de que la gente se dé cuenta quiénes son los que valen acá, ¿no es cierto?, ir y buscarlos, no hay que esperar que venga esta gente a buscarte. Coincido plenamente contigo, William. Otro abrazo grandote y que vengan mejores días para el fútbol nacional. Gracias, Gring, te agradezco. Con el apoyo de ustedes, ojalá se pueda dar todo eso, es importante el apoyo de los medios. Un abrazo grande, Gring. Todo lo mejor. William Ramallo, un orgullo, una maravilla, el gran goleador de la selección nacional con el que estuvimos compartiendo y rememorando eso que hace ya 29 años nos hizo emocionar hasta las lágrimas. Ese día fue un día de algarabía aquí en Bolivia, seguramente usted lo ha recordado. Esperemos que pronto, que no tengan que pasar 60 años para volver a disfrutar un momento de esas características. 10.37. 10.37. 10.37. 10.37.